Producción Eslavasori presenta La Watchtower Babylon Track Sociedad Anónima comete apostasía al abandonar y rechazar los alimentos espirituales promistos por el mismo Jesucristo en la Biblia. Aquí tenemos la atalaya del 15 de julio de 1909, página 220. Veamos que cosa dijo el pastor Charles T. Russell con respecto a quien es el mediador entre Dios y los hombres. Y dice así, solo un texto conteniendo la palabra mediador podría estar en duda. Y esto solo hasta que una correcta interpretación fue sugerido. El texto dice, existe un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, quien dio por sí mismo como rescate para todos, para ser testificado en el debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 al 6. El apóstol no se refiere aquí a la iglesia, pero sí al mundo. Para la iglesia Jesús dijo, ustedes no son del mundo y tampoco yo soy parte del mundo. El apóstol no está diciendo que Jesús es el mediador entre el hombre, entre Dios y los hombres del mundo. Entonces, vemos que Jesús es el mediador entre Dios y la gente del mundo en general, y no de su iglesia. Aquí vemos el texto de 1 Timoteo 2, versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre Cristo Jesús. Y está evidenciado en la mía, mi vida en Timoteo. Veamos qué cosa dijo el juez José Rutherford, cuando escribió, subieron millones que hoy viven, nunca morirán. 1920, página 90, párrafo 6, con respecto al mediador. Y dice así, vemos así que Cristo murió por todos, mas no por unos pocos. El mismo apóstol dice, pues que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo, y rescate por todos lo que el testimonio había de darse a sus propias sazones, o debido a tiempo. Él insiste en lo mismo, pues diciendo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres de la humanidad. En el libro, según se dice todas las cosas, publicado por la ciudad de West Tower, con respecto a que los santos no pueden interceder con Dios, sino que Cristo es el único mediador, dice, menciona también el texto de 1 Timoteo 2, 5, que ya acabamos de leer, y agrega lo de Romanos 8, 34, en que dice que Jesús es el que murió, sí, más bien el que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. Y después hace referencia a 1 Juan 2, 1, que dice, hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas, para que no cometan un pecado, y no obstante, si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante para con el Padre, a Jesucristo, uno que es justo. Entonces nosotros tenemos un mediador, para llegar al Padre, para que nos perdone nuestros pecados, por el intermedio de nuestro Hijo Jesucristo. Por eso el texto dice, cuando oran, dice, y todos nos vivimos en el nombre de todo amado Hijo Jesucristo, porque es el único intermediario. Veamos ahora, qué cosa publicó la atalaya del 1 de mayo de 1959, página 269. Aquí vemos pues una enseñanza totalmente, aquí comienza a la sociedad a suplantar al intermediario, al mediador que es Jesucristo, para poner a la organización Watchtower en su lugar. Veamos qué cosa publicó la sociedad Watchtower, en esta atalaya del 1 de mayo de 1959, página 269, párrafo 7. Este es el CD-ROM, por si acaso, de la Watchtower, donde aparece toda su biblioteca, está en inglés, y voy a proceder a traducir para ustedes. Para sujetarse a la autoridad de Cristo, es por lo tanto necesario obedecer la organización que Él personalmente está dirigiendo. Hacer lo que la organización dice, es hacer lo que Jesús dice. Resistirse a la organización, es a resistirse a Él. Además, para el orden de las cosas, se requiere que los hombres tomen la delantera en ser obedientes a las instrucciones de Cristo, que Dios da a través de su organización. Imagínense ustedes, como la sociedad Watchtower, con esta publicación, saca a Cristo como mediador, como único intermediario, y comete apostasía, para hacer creer a la humanidad, a la gente, que ellos son el mediador, y que Dios los ha escogido, a ellos como el intermediario mediador, cuando vemos que esto no es así. Es la misma sociedad Watchtower, que está dirigida por Satanás, que apostata contra las enseñanzas de Jesucristo. Es increíble. Y acá le agrega lo siguiente. Dice, hubo un tiempo en que Dios estaba seleccionando a aquellos que iban a tomar parte del nuevo pacto. El apóstol Pablo escribió que Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2.5. Y dice así, aquí comete la apostasía para poder desconvalidar este texto bíblico de 1 Timoteo 2.5 con respecto a quién es el mediador, y ahora trata de desviar la atención cometiendo la apostasía, agregando palabras que Jesús jamás dijo. Y dice lo siguiente, dice con respecto a 1 Timoteo 2.5, dice que aquellos que fueron tomados en consideración para el nuevo pacto, para el cual Cristo era el mediador, significa entonces en el sentido estricto bíblico que Jesús es el mediador solamente para los cristianos ungidos. Miren esta apostasía, demostrado por su propia literatura apóstata. Ellos son los que apostatan de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesús, abandonándolas y dejándolas de lado, y no les importa un comino ni un ápice agregar palabras a los textos bíblicos de 1 Timoteo 2.5 que no se mencionan jamás a los ungidos. Y además, ni Russell ni Rutherford pensaron que esta mediación era solamente para los ungidos, solamente aquí con Nor, a partir del año de 1979, bueno, ya había muerto Nor, pero esta apostasía aparece en el año de 1959, cuando Nor era presidente, en la cual, pues, ya lo hemos leído anteriormente, es necesario estar sujetos a la organización para estar sujetos a Jesucristo. Eso está publicado en la tarde del año 1950, del primero de mayo, de 1959, perdón. Entonces vemos, pues, que con Nor ya comienzan a sacar a Jesús a un lado para poner a la organización Watchtower, y ya después de su muerte, con mismo Fred Franz como presidente, comienzan a poner este artículo, en la cual el mismo Franz, hace coro con Nor, y comienzan a decir, bueno, que nosotros, la Watchtower, somos el mediador, ¿no? Y que el texto bíblico de 1 Timoteo 2,5 solamente se refiere a la mediación que Jesús tiene con los ungidos. Esa es una apostasía, para que vean ustedes, este Dios que esta religión es falsa. Entonces, vemos acá, aquí tenemos una persona que está ya preocupada, aquí dice, ¿a quién debo servir a Jesús? Para llegar a tener la salvación, tal como él dijo en Juan 14,6, que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice, nadie, no dice ungidos, ni si no por el cuatro mil, dice, nadie, se refiere a todas las personas, cualquier persona, quiere llegar al Padre, tiene que dirigirse a Jesucristo, no dice los ungidos, pero la sociedad Watchtower, ya saca a Jesús del camino, y pone a la ciudad Watchtower como intermediaria, para tener la salvación. Esta es una apostasía, esta no puede ser la religión verdadera. La ostensión de Jehová, me refiero al cuerpo gobernante, acusa de apóstatas a aquellos que abandonan las enseñanzas de la sociedad del esclavo fiel discreto, sin embargo, ellos mismos son los apóstatas, números uno, apostatando de lo que Jesús mismo enseñó en las Escrituras, que él es el mediador, es algo que mismo Russell y Rutherford estaban de acuerdo, pero con los años, la vida social apostata de Jesucristo, y de sus propias enseñanzas. Ellos son los únicos apóstatas, pero no ven la vida que tienen en su ojo, y acusan a los demás de apóstatas, cuando ellos son los primeros en dar el ejemplo de la apostasía. Es hora de hacer maletas, armarse de coraje para escapar de la Watchtower, bailar un truco society y no volver nunca más.